¿Qué? ¿Me he visto cuántas horas? ¿Qué hacemos? No, no lo sé. ¿Cómo que no lo saben? Pues que no lo sé, déjame pensar un poco. Estamos atrapados. Están por todas partes. Tranquilita un poco, vale, tío. Así no vamos a conseguir nada. Tenemos que dar la cara. ¿Qué? ¿Qué hay que dar la cara? Pero... ¿Tú estás loco? Llevan toda la noche ahí fuera. Están hombritos a más no poder. ¿Saben que estamos aquí? Nos están esperando. No podemos quedarnos aquí. ¿Por qué no, joder? No podemos estarnos aquí eternamente. ¿Por qué? Puedes escalarme tener la mente. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¿Te pones a vivir ahora? ¡Eso no sirve para nada! ¿Quieres? Sí Las Vuelvan denuncias de los lamento... ¿ Cristo esperaba? ¡Porque loco deba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! y 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 Por favor no es más patético! Lo que fue, suave, por favor! ¡Por favor absolutely! ¡Por favor! ¡Apulno! ¡They say, bingo! ¡They say! ¡Hey dude! ¡Tick a walk to the wild side! ¡They say! ¡Hey dude! ¡Tick a walk to the wild side! ¡Pof! Te quiero. Saldrá bien pate, tío. Sí. Vamos. 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 Vamos.